Ahí vino, mirá. ¿Te escuchó? Ya se escuchó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mamá? Nada, me la di con la espalda de papi. Churris, nos vamos al vivero. Te repeinaste un poco. Nos vamos al vivero a ver si consigo la planta esa que quiero de Rosario. La planta del Rosario. Churris, acabamos de entrar, miren. Acá está la puerta. Y miren. ¡Tarán! Acá está. Me la llevo para casa. Ya tenemos planta, Nini. Sí. Es súper chulo este vivero. Mira, mira los colorines de estos. ¿Viste los colorines de los cactus? Tienen flores. No se puede salir por ahí, Nini. Porque por acá se entra, se sale por otro lado. Nina. No, 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 no. Vení. Bueno. Me llevo mi adquisición. No, no, no. Quiet. No, no, no. Churris, casi perdemos a Miquel. A Nina se le ocurrió hacer pis en el medio de la compra en el vivero y José lo trajo acá afuera, al lado del auto. ¿Dónde está Miquel? ¿Dónde está Miquel? Y Miquel estaba arriba del auto. O sea, arriba del capó del auto que José lo dejó ahí para... ¿Eh? Estaba manejando. No, te lo llevaste puesto así en el capó. Y nada, 45 euros así de repente, dos plantas y un insecticida ecológico. Madre mía, carísimo. Hay que comprar plantas de Niquea, lo que pasa es que en Niquea no tienen estas plantas lindas. Y en Niquea son re baratas las plantas y te las armás también. Bueno, ahora nos vamos a tomar un helado. En realidad Nina se va a tomar un helado. Y no sé José, pero yo tengo ganas de merendar porque el día está bien... Yo. ¿Tú qué? Yo, el helado. Tú helado, sí. Nina quiere helado, yo quiero un café con leche, con un sándwich, algo así. Y el día está así, bien otoñal, todo nublado, como a punto de llover o así. El cielo está todo gris. Les muestro, mirá. Miren cómo está el cielo. ¿Ven? Y entonces tengo ganas de... Ey, vuelve. Tengo ganas de merendar. Así que vamos a ver si encontramos un sitio donde podemos hacer las dos cosas. O en su defecto, le compramos el helado a Nina y seguimos camino para algún barcito o algo. Ahora vemos. Churris, ya estamos en el bar. ¡Re lindo! Vamos a ver qué tal la merienda. Pero me encantó. Ahora voy a ver si les puedo mostrar un poco porque está lleno. Estamos en un patio. Y... En un patio interior. Y re lindo, me encantó. Voy a ver si les puedo dar un paneo. Y además, ¿saben qué es lo bueno también que tiene? Tiene un sector con la cocinita de Ikea, con libros, todas las cosas para niños. O sea que es kids friendly. Muy bien. Muy bien. OMG. Enorme. Gigante esa taza de té. A ver si le pongo en comparación. Miren. Miren mi vaso de café con leche. Y la taza de té. Es enorme. Churris, miren lo que hicieron. José y Nina. Mira, decíle Nina. Qué alta que es. Más alta que vos es la taza que hicimos. Es más alta que yo. Guau. Mami, ponerme más. Ahí te pongo. Sí. 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 Churris, me estoy yendo a Barcelona a un turno médico. Nada grave. Me voy al flebólogo. Bueno, no. Se llama cirujano muscular. Me voy al cirujano muscular a que me mire las piernas porque vieron que, bueno, no sé si les conté, pero me quiero hacer el láser en las... Yo tengo las piernas llenas de aranitas y venas. Y la chica, muy responsablemente, me dijo, primero anda al cirujano muscular a ver cómo estás por dentro, que es lo importante. Y después hacemos la parte estética. Nada, que me haga su... Seguramente me va a pedir un ecodopler para ver cómo están las venas por dentro y tal. Hace un día hermoso, chicos. Ojalá fuera así siempre, todos los días así. Un clima así. No hay nada de humedad, o hay muy poca. Y no sé cuánto harán, 22 grados, 23 grados harán. Está divino. Yo estoy con una camiseta de mangas larga, pero así media, tres cuartas. Una camiseta de tres cuartas. Y estoy, y ahí corre una brisita. Ay, no, no, no. Está para estar sentado en una hamaca de estas así, de playa. Una cama paraguaya, como le decimos en Argentina. Y estar ahí durmiendo una siesta, leyendo un libro. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta mujer no se va en el auto? Hay veces que no me apetece ir en el auto, que me apetece así ir en tren. Hoy, la verdad, la clínica queda medio a otras manos del tren. Así que, hoy era para ir en auto. Pero no tenía ganas. Encima me olvidé todo. Normalmente cuando voy en tren me traigo un libro, me traigo los auriculares. No me traje nada. Un desastre. Así que me voy a aburrir un poco en el tren. Pero bueno, ¿qué le faremos? ¿Qué le faremos? Churris, tengo un ratito. Así que me voy a dar una vuelta por Anthropology. Que es un negocio que me encanta. Que ya en Londres me compraba cosas de ahí. Y ahora en Barcelona también lo pusieron. Bueno, hace un tiempo ya. Así que cada vez que puedo y vengo a Barcelona, paso por Anthropology. No, 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 no. No, 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 no. Churris, miren lo que me compré en Anthropology. Qué bonito. Tengo uno así, miren. Tengo este así, también de Anthropology. Yo estos bols los uso un montón. Y me compré esta taza navideña. Obviamente ya volví de Barcelona. Ya comimos con José, ya fui a buscar a Nina. Y ahora Nina está merendando. Pobre. Hoy la voy a buscar y la agarro y estaba toda meada. Le digo, Nina, te measte encima. Y le da como vergüenza. Y después vino acá y se puso a llorar, pobre. Para mí qué le da, porque a mí me pasó una vez. En segundo grado, miren si era grande. La maestra dijo algo así como, nadie más va al baño o basta. No sé, se ve que estábamos molestando, no sé. Bueno, yo no era de molestar, la verdad, pero... En la secundaria sí, pero en la primaria era muy buena. No sé qué pasó, que a mí me dio vergüenza decirle que me estaba haciendo pipi y me meé encima, en segundo grado. Y yo me acuerdo que le decía al de al lado, no digas nada, había un charco ahí. Y nada, le dije, porque ellos... Ella duerme la siesta y después la voy a buscar. O sea, se despierte y la voy a buscar. Y ellos la hacen ir al baño antes de acostarse y cuando se levanta. Y dice la maestra que cuando fue al baño estaba bien, no estaba meada. Dice, para mí qué se ha hecho pipi al levantarse los pantalones, no sé. No sé, no sabemos. Nada, estaba recompugida, pobre. Y le dije, Nina, primero que no pasa nada, porque estás aprendiendo. Ella acá en casa no se hace nunca pipi, nunca. O sea, conmigo, con José, nunca se hace pipi. Porque, es más, hay veces que en el parque me dicen, mami, pipi y vamos a ir a un arbolito. Y en la escuela a mí me parece que le da vergüenza pedir a la maestra. Ya le dije que la maestra está para ayudarla, pero... Andás a ver en su cabeza, piensa que las molesta, qué sé yo. Así que estaba toda compugida y lloraba. ¿Quién está acá tan bonita? ¿La churrita? Miren qué hermoso los chuflos que le hizo la maestra. Churris, acabamos de volver del parque con Nina y miren cómo está el cielo. Me parece que igual no se aprecia mucho en la cámara. Pero les juro que yo lo veo más negro que lo que sale en la cámara. Llegamos justo. Porque en cualquier momento se larga a llover. Miren, acá me parece que se aprecia un poco más. Bueno, me voy a tender la ropa. Y Nina está jugando acá un ratito con el iPad. ¿A qué está jugando, Nini? A este. Ah, ¿qué es un rompecabezas? Sí. ¿Y qué es eso? Es una tropita. Muy bien. Churris. Sí, hoy me voy a dar. Se preguntarán, ¿qué hago con una tintura y un guante? No es para mí. Ya lo verán. Le voy a dar igual dos. Bueno. Les vamos a mostrar, Churris, cómo esta nena se toma el ibuprofeno sin ningún problema. ¿Está bueno? Sí. Muy bien, campeona. Decíle a los Churris, ¿cómo es? ¿Cómo es que le decís sus...? Suscríbete a mi canal. Muy bien. Muy bien. Guaala, chaval. Y es que me dice que mancha mucho la chica. A ver, pará. ¿Se hace así? ¿Cómo ponen así? Voy a ver, papi. Pará, pará. Mirá la cámara. Papi, voy a ver. Voy a ver. Guau. Guau. Y a mí ponerme. Ah, ¿vos también querés? Sí, yo se me quiero. Miráte vos si querés. Sí, son zombies. ¿Te está enfocando bien? No. Papi, quiero ver. Mirá. Espera, Nina, espera. ¿Qué tengo? No toques, no toques. Menos mal como queda. Chachurris. Un fiasco total. No le quedó nada. O sea, la piel está un poco rosa. Pero los pelos, cero patatero. Buah. Mañana voy a ir a la perfumería a preguntarle a la chica. Decir, tenía mi esposo. ¿Querés que te haga un mechón en la cabeza a ver si acerra? No sé. No sé. Muy bien, Mirá. Yo creo que Cuando estudian Maestra de jardín de infantes Debe haber una asignatura que debe ser Peinados Porque la maestra le hace unos peinados que a mi no me salen ¿No es cierto? Que chulo, por favor Esa coleta ¿Te querés ver? Ahora te muestro Ahí está, mirate ¿Te gusta? Si Se acordó que teníamos toallita en el coche Y dice, me voy a limpiar las manos ahora Suscríbete a mi canal Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!